Son 25 kilómetros de superficie que recorre entre el río Maipo y Mapocho, uno de los accidentes geográficos más peligrosos por la gran urbanización existente sobre ella. Es la falla de San Ramón de la región metropolitana, con una profundidad de entre 10 y 12 kilómetros en la corteza terrestre, y que cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Puente Alto y Peñalolén. Lo que vemos en imágenes son dependencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en pleno cerro de Peñalolén. Esto está ubicado sobre la falla de San Ramón, un lugar que además es bastante poblado de distintas viviendas y barrios que se ubican sobre una de las zonas más peligrosas de Santiago de ocurrir un movimiento telúrico importante. Además fue el propio Marcelo Lagos quien alertó del alto riesgo que presenta la falla de San Ramón para la región metropolitana. Primero que nada estamos hablando de una traza, tenemos una falla en Santiago de Chile, una ciudad que concentra más del 50% de la población de este país. Por lo tanto su activación potencial implica un riesgo, es un potencial evento natural que puede ser extremo, o sea puede haber un terremoto importante y tenemos asentamientos humanos sobre ella. Por lo tanto hay población, hay personas que hay un fenómeno de la naturaleza. Tenemos amenaza y tenemos vulnerabilidad y eso implica riesgo. Fuimos al sector del Parque Quebrada de Macul, ubicado en plena falla. Y este es el escenario actual que enfrentan los vecinos a solo días del terremoto 8.4 grados Richter. Igual está el temor entre los vecinos, se comenta, pero no, no estamos muy informados sobre esto. ¿Y en el caso de ocurrir algún simpo tampoco tienen un plan de acción muy determinado? No, no, ni un plan. Aquí, por quedarse en sus casas no es que es lo más seguro. Ayer lo primero que es el terremoto me acuerdo de eso. Y no, no hay nada que hacer porque no sabemos si la cosa se va a derrumbar hacia arriba, hacia abajo. ¿Parte de la municipalidad vio algún trabajo preventivo, informativo quizás, de lo peligroso del sector? No, nada, no sabe nada. Lo único que uno tiene es guardar cosas nomás porque no sabéis para dónde va a arrancar en realidad. Una información, lo que se ha escuchado en la tele nomás, porque han hablado los geólogos, todo eso, sobre el tema de la falla. Pero así como que te dieran una información más concreta, porque aquí es poco lo que voy a hacer. No tenéis como, tú veis postres, tenéis torres de alta tensión. No hay tampoco señalizado por el sector un plan de evacuación, uno sabe por dónde tiene que ir. No, porque aquí no hay nada de eso. ¿Qué efectos se producirán de ocurrir un sismo de gran intensidad con epicentro en algún punto de la falla? Y es una falla inversa, la cordillera sube, el otro bloque baja, el bloque hacia el interior, hacia la costa. Y en ese caso podríamos tener un evento con magnitudes sobre 7. ¿Cuál es el tema? ¿Sobre 7? Sí, fácilmente. Bueno, de acuerdo, hay trabajo científico que confirma que han ocurrido desplazamientos miles de años atrás de ese orden de magnitud. Y eso permite inferir más o menos el potencial conociendo el largo, la profundidad y la magnitud del deslizamiento. Tú puedes estimar más o menos una magnitud potencial de un futuro evento. Fallas como la de San Ramón son estructuras que de por sí acumulan energía y producen movimientos telúricos. Por la misma razón preocupa el gran desarrollo urbano en sus distintos sectores. No tenemos una norma específica para construir sobre fallas activas. Tenemos una norma de diseño sismo resistente general, dividida en tres zonas, la zona costera, la zona central y la zona cordillerana. Pero no tenemos un anexo, digamos, cómo construimos para zonas cercanas a fallas. ¿Eso es una falencia? Que las ciudades se localizan, se desarrollan, pasan los siglos y ocupamos espacios de riesgo. Y con el tiempo el conocimiento nos permite entender las dinámicas de la naturaleza. El tema de fondo es que no queremos que la naturaleza nos sorprenda. Finalmente, ¿cuáles son las probabilidades reales de que ocurra un terremoto en la capital y cuáles serían sus consecuencias? Si tenemos un pasado y un currículum de grandes terremotos, por ejemplo, como el de 1960, quiere decir que eso puede volver a ocurrir y eso hay que atenderlo y aceptarlo. Pero en la práctica nadie está mirando la zona central de Chile. Nadie está mirando al sur del terremoto de 1995, el norte de Chico, la ruptura de 1922. Hay varios lugares que no han tenido actividad importante y que nadie está mirando. ¿Es ahí donde hay que poner ojo? Por supuesto, donde no ha ocurrido, viene. Esa es la premisa. Son los planteamientos del sismólogo Marcelo Lago respecto a un episodio que ojalá no tengamos que lamentar, pero para el cual aún no existen ni vías de evacuación, ni señalización, ni menos un plan de contingencia de ocurrir un terremoto en la falla de San Ramón. Nos falta mucho y sabiendo que somos el país más sísmico del mundo, claramente, hace un tiempo esta parte se viene hablando de lo que podría suceder en la falla de San Ramón, que cruza muchas comunas tremendamente pobladas de nuestro gran Santiago y al parecer no se han tomado las decisiones correctas para estar preparados. Ojalá que no ocurra, pero siempre hay que estar preparado frente a un eventual sismo de magnitud en la falla de San Ramón. Para hablar de eso ya nos acompaña esta mañana Jonás Figueroa, arquitecto, que nos ha enseñado entre otras oportunidades a cómo poder prevenir. Pero llama la atención, Jonás, que ninguna municipalidad de las cuales cruza esta falla de San Ramón haya protocolo, estén tomando en serio cuando hace miles de años que no ocurre un sismo de magnitud en esa falla. Bueno, llama la atención, ¿no? Es decir, teniendo tantos antecedentes y sabiendo que los terremotos son parte de nuestra cultura ya, claro. Claro, claro. Los tsunamis, los terremotos, las inundaciones, los aluviones, los aludes, son parte de nuestra cultura. Hay que tener presente que Chile fue formado, fue construido por grandes movimientos sísmicos. Sí, claro. Es decir, no se entiende de otra manera tener dos montañas, dos cordilleras, y entre medio una estrecha. Entre medio el territorio. Exactamente. Ahora, si tú te das cuenta, si tú mueves un mantel de esta forma hacia el interior de la mesa, se va a formar un pliegue. Y esas son nuestras montañas, porque es el empuje de las placas hacia el interior del territorio. Claro, los terremotos son los arquitectos de la naturaleza. Exactamente. Sí, claro. Y hay que tener presente... Perdón, pero lo que pasa es que cuando revisamos las palabras de los vecinos que dicen no sabemos qué hacer, no tenemos idea, no nos han informado... Hay gente que ni sabe que vive sobre la falla de San Ramón. Hay gente que no sabe que está sobre la falla de San Ramón. ¿Hay algo que se puede hacer realmente? Por supuesto. Claro que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Quitarle de alguna manera el sesgo de emergencia posterior a los eventos, a los episodios que tiene la ONEMI. Y entregárselo a otra autoridad para que sea en los aspectos formativos. Porque siempre va a ser tarde. Informativos. Exactamente. Que de alguna manera, por ejemplo, haya sendas demarcadas en los pavimentos. No solamente estas señales que al final de ahí termina habiendo con respecto a los tsunamis. Porque hay mucho miedo, digamos. En la prevención. Exactamente. Un poco porque, claro, estamos acostumbrados de que Chile reacciona una vez que ya ocurrió el evento. Exactamente. Pero finalmente vemos que hoy día no existe nada, ningún protocolo. Exactamente. Entonces necesitamos no solamente estar preparados posterior al episodio, sino estar preparados, como bien señalas tú, a la anticipación. Y en ese sentido, entonces, las municipalidades deberían poner más ojo en dónde permiten construir. Exactamente. Porque hemos visto, y lo hemos hablado hace mucho tiempo, es lindo tener una casa en el volcán. Pero tener una casa a las laderas del volcán es tremendamente peligroso. Lo mismo que sobre una falla que ha estado inactiva durante tanto tiempo. Muy bien. Pero hay que tener presente que las autoridades forman parte de la sociedad. Eso empieza desde el inicio de la etapa formativa del individuo, en el jardín infantil. Para que tú, de alguna manera, vayas ya llevando esa información en el cuerpo. Y cuando tengas 14, 15 años, sepas cómo actuar en el territorio. No solamente la autoridad. Hay que saber que la autoridad, me lo comentaba la persona que me trajo, siempre están en campaña. Y ellos muchas veces no se preocupan de esta cosa porque no entrega votos. Ya, pero está bien. O sea, yo entiendo, ok, ya la falla de San Ramón cruza muchísimas comunas. Cruza Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Puente Alto, La Florida. O sea, cruza muchas comunas. Exactamente. Y ya están construidos. Incluso hay hospitales dentro. Hay una universidad. Hay una universidad. Sí. Ya está. Está justamente en medio. ¿En qué estamos fallando ahora? ¿En un plan de un protocolo frente a un eventual sismo? Exactamente. Sabiendo que en algún momento va a venir. Porque ya no nos podemos hacer. Un problema de plazo, pareciera. Exactamente. Ya no nos podemos hacer los sordos ni los ciegos frente a estos temas. Claro. Tú has trabajado mucho en el tema este de que los terremotos están en nuestra cultura. Y de alguna manera tenemos que saber que lo que en este caso, en el último episodio del 16 de septiembre primó, fue la organización. Fue la tranquilidad de la población. Es decir, sabemos que la población no puede asumir de alguna manera una cultura de el sismo. Eso es algo positivo. Totalmente. Yo creo que justamente cómo se actuó, cómo actuó la población, cómo funcionaron las redes, fue muy positivo. Exactamente. Pero lo que plantea Julia yo creo que es muy negativo, porque tiene que ver con la poca conciencia que tenemos, en definitiva, de los riesgos, de la geografía, de incluso cómo se formó el país. Exacto. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Porque ya estamos, bueno, de hecho aquí lo otro día hablamos, varios tenemos ya casas construidas en la calle, de hecho. Que cada uno de nosotros asuma una responsabilidad. Yo creo que también nosotros como propietarios, como usuarios del territorio, como usuarios de las viviendas que están en zonas no afectas a estos episodios sensibles. Y la responsabilidad también de los alcaldes que deberían estar ya ejecutando algún plan frente a una emergencia. Nosotros como electores deberíamos exigirle a las autoridades que asuman esta labor. En los programas electorales, ya el tema económico, el tema de empleo, el tema medioambiental, sí, está muy bien. Pero ahora hay que asumir el tema de episodios. Vamos a seguir revisando aquello con Jonás.